Saludos, saludos. Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez, y estas son las críticas sosegadas. Empieza 2019 y con él vendrá mucho cine y muy buen cine que ver y analizar, pero deja tras de él un 2018 muy fructífero, muy sabrosón, muy saladete, que nos ha dejado muchas buenas películas que deseamos recomendar. Este año hemos sido muy avariciosos y entre pases, festivales, hemos visto un montón de películas, por lo tanto, esta lista es un mostrenco, un mastodonte, es realmente inabarcable, y se compone de 50 películas, realmente se nos hizo difícil dejarlo en menos. Además de estas 50 películas, en mi página web, en nestorjuez.com, te lo le deis en remojo, podéis encontrar 10 menciones especiales más que complementan aún más el listado, con películas que no se incluyen en el listado, bien por no haber sido estrenadas en cines, bien por ser muy peculiares, o bien por quedarse a las puertas por tener algún que otro defecto. Cerradas ya las presentaciones y concluidos los preliminares, empecemos con la lista propiamente dicha, con la número 50, que es El insulto de Zia Dowery, una película libanesa, que bueno, ganó el primer mejor actor en el Festival de Venecia 2017, representó a este país en los Oscars, y es un filme político, el único filme político del listado. Es una película trepidante, realmente muy entretenida, que muestra cómo los grandes conflictos comunitarios, en este caso Israel y Palestina, pueden surgir de las minutias cotidianas más pequeñas, como un canalón del agua que cae a la calle desde un balcón. En el número 49, encontramos a la película danesa The Guilty, de Gustav Muller, una película que es realmente peculiar, porque con tan solo un personaje en un espacio cerrado, consigue un thriller de mucha tensión, mucha carga dramática, y un poquito efectista tal vez, muy incómodo, que realmente te atrapa. Es una película muy espectacular en cuanto al contenido de la trama, con momentos realmente espeluznantes, que te atrapa la butaca y no te suelta, con muy pocos elementos, lo cual tiene un mérito que debemos destacar. Y en el número 48 tenemos la película francesa El león duerme esta noche, de Nobujiro Sugua, una película didáctica, que bien podríamos ponerla a los chiquillos, que apela a la infancia, es un cine de infancia y para la infancia y con la infancia, que utiliza a estos muchachos como la fuente del cine que vendrá. Es una película que habla sobre el cine, el proceso de hacer cine, y que transmite este amor por crear imágenes desde las edades más pequeñas, aquellos petitos infantes. Es una película que exige paciencia, es un cine de autor pausado, pero muy gratificante, y de una ternura que no podemos negar. En el número 47 tenemos la película estadounidense Pura Sangre, Thoroughbreds, de Corey Finley, una comedia muy eficaz, una comedia de humor nigérrimo, altamente negro, que se adentra en dos mentes psicopáticas con bastante mala baba y mucha certeza. Es una película que tiene mucha más carga dramática a lo que parece, y que es muy certera en su retrato psicológico. Es un debut sorprendente, con un estilo muy marcado. En el lugar 46 tenemos una película que, como no, tenía que estar en este listado, nos pusiéramos como nos pusiéramos, que es la película polaca Sima Goynia, Cold War, de Pavel Popolikowski, que es una película que todo el mundo ha venerado, y que arrasó en los primeros cien europeos, y que también se lleva un premio importante en Cannes, y que reconozco que yo no soy tampoco un grandísimo aficionado, creo que está bastante sobrevalorada, pero creo que es una película que hay que reconocerle sus grandes virtudes, en el plano formal tal vez sea la película del año, y es un tratado del encuadre realmente sobrecogedor, en su suelo blanco y negro, y también tenemos buenas interpretaciones centrales, y un romance que funciona, y bueno, una historia de esta Europa durante la guerra y los años posteriores, aquejada de problemas y vicisitudes, que no deja de ser atractiva para cualquier tipo de público. Y el número 45 aparece por primera vez en este vídeo, y no por última, Steven Spielberg, con la película Ready Player One, una adaptación de una novela mítica de fantasía, que realmente es un homenaje ochentero, las aventuras clásicas, estilos goony, gambling, con un montón de referencias pop, y también mucho espíritu juvenil, y es una película que realmente te atrapa, funciona muy bien, es exuberante en el plano visual, y que pese a su exceso tecnológico, y a esta exhibición de efectos visuales, la esencia del retrato de jóvenes, se mantiene viva e intacta. Continuando, en la posición 44, tenemos la película alemana Western, Vernevaleska Grisevac, una película pequeña, con muy pocos elementos, que realmente traslada el esquema clásico de Western a la Europa del Este, y que realmente reflexiona de una manera alegórica muy eficaz sobre esta dureza de los nacionalismos, y de los conflictos raciales, el poco entendimiento entre los distintos países y las distintas etnias de la Europa del hoy. Una película que no va de refugiados, pero sí que recuerda un poco a ello, y que pese a ser muy, muy pequeña, y también una película que exige un poquito de paciencia, que recompensa bastante con la riqueza de sus temas y el alcance de sus conceptos. Y el número 43, Spike Lee, vuelve a la primera plana de la cinefilia, con Infiltrado en el Club Clux Slug, La Clansman, una película que es un alegato racial, un poquito manipulador, con algunos defectos claros, pero con muchísimo swag, con mucha clase, mucho estilo, y realmente es muy divertida, muy entretenida, trepidante, y con muchísima personalidad y mucha clase, y es una película realmente muy fácil y agradable de ver. Continuando con el listado, en el número 42 tenemos una película que también hizo mucho ruido hace ya casi un año, que viene siendo La Forma del Agua, ganadora del Oscar de Guillermo del Toro, también una romántica fábula de monstruos, sobrevalorada también, por supuesto, pero con grandes virtudes, con una innegable factura técnica, y una pasión y un cuidado por parte del director, que realmente siente en lo más hondo estos temas, que quieran que no, impactan a cualquiera, y permiten que conectemos con sus personajes. Una película realmente agradable, que gusta en mayor o menor medida a todo el mundo. En el número 41 tenemos una película injustamente olvidada, que es Happy End de Michel Haneke, que sí, desde luego, es la peor película de Haneke, no cabe duda, está muy por debajo del resto de su cine, pero su cine es tan bueno, que con poco que ofrezca, sigue estando aquí por pleno derecho. Creo que la película tiene tropezas narrativas muy evidentes, y que intenta tocar demasiados temas, y no todos los alcanza muy bien, pero que presenta secuencias muy eficaces, grandes interpretaciones, momentos de dominio y el encuadre muy, muy eficaces, y ahora es una película con mucha malababa, muy entretenida también, y que bien merece descubrirla fuera de las primeras impresiones del momento de estreno y de la ebullición de opinión de la crítica y prensa. En el número 40 tenemos una película harto particular, la película alemana El Capitán der Hauptmann, de Robert Schenke, que es efectivamente un crítico caramelo de barbarie, es una película en blanco y negro, con un personaje principal que es una auténtica bestia, y que también, de una manera un poquito desenfadada y guasona, se atendra en el horror de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema muy trillado ya en el cine, pero con una nueva personalidad y con un girito que no esperábamos, y realmente es una película que no predecimos, que no vemos venir, no tenemos clara dónde va, pero que realmente es muy entretenida y bastante perturbadora. En el número 39 tenemos una película española, El Reino de Rodrigo Sorogoyen, que es un thriller desfasado, pasado de vueltas, irregular, pero rabioso, y que pone sobre la mesa un tema candente como es la corrupción política, que merece hablar de ella y que esta película por ello es necesaria, y que realmente transmite fuerza, rabia, vigor, y que tiene momentos espectaculares y algunas secuencias para la memoria del cinepatrio, tales como la escena del balcón o ciertas persecuciones finales. Una película, yo creo, bastante recomendable y muy infravalorada. Número 38, El Reverendo, First Reformed, de Paul Schrader, que es una película apesadumbrada, depresiva, un tratado sobre esta fe que no da respuestas a la gente de hoy y que deja un montón de fieles desamparados en estos días. Una película que nos trae a un gran Ethan Hawke y un estilo en la realización espectacular, y unos encuentros maravillosos, y una fotografía y un uso del 4 tercios realmente glorioso. Una película difícil, dura, pero que cala muy hondo. En la aparición número 37 tenemos la película Lucky, de John Carroll Lynch, que supone la última película en cine del ya fallecido Harry Dean Stanton, el gran Harry Dean Stanton, que le dan una película para que el cine se despida de él, dándole un gran personaje, el personaje del año. Es una película realmente enternecedora, con un humor muy surrealista, bastante absurda, muy sencilla, pero que toca a la pataticie. Y desde aquí queremos recordar a David Lynch, a la tortuga presidente Roosevelt, y tantos momentos realmente entrañables. En el número 36, la edición a veces es horrible, es verdad, tenemos quizás la película animada del año, Isla de Perros, de Wes Anderson, que es toda una oda de amor al Khan, que mantiene el estilo característico de Anderson y sus temáticas sobre padres, hijos, familias, y de nuevo el cuidado excelso del encuadre y los planos simétricos, pero con una animación espectacular y un detalle en los escenarios, en los recorados, paisajes, que hace que cada plano sea un gusto, y que este universo plenamente ficticio de Felpa se sienta muy real y deseamos sumergirnos en él aún más de lo que la película nos da. En el número 35 tenemos, sin duda, una de las películas más polémicas del listado, que mucha gente sentirá tremendo impacto y desaprobación cuando diga este nombre, que es Suspiria, de Luca Guadagnino, también primera y no última vez que saldrá el nombre de este director de tarea en nuestra lista. Y es una película que, si bien difiere por completo del original de Argento y que opta por un estilo muy diferente y también una película muy arriesgada, irregular, un poquito radical, visceral, creemos que tiene un estilo espectacular, una fotografía gloriosa, grandes bandas sonoras. Y pese a momentos en los que descalabra, yo creo que la película es muy consistente consigo misma, muy fiel, y que nos da grandes momentos, brujería empoderada y una primera hora muy seductora. Una película que no es para todo el mundo, pero que sin ninguna duda a nosotros nos funcionó muy bien. En el número 34 encontramos la película francesa Caras y Lugares, Visage Village, un documental de Agnès Varda que seguramente sea la película más motivacional del año, una película que es pura ternura y alegría, que supone de nuevo un vehículo para el lucimiento de la carismática Agnès y también una oda a esta persona anónima a la que ella decide presentar en grandes retratos en las fachadas de las casas. Y bueno, una película pequeña, pero que desde luego deseamos que tenga aún más vida de la que ya tuvo, que aún así no fue poca. En un festival les gustó bastante. Número 33, la película italiana Dogman, de Matteo Garrone, que nos presenta a un gran Marcello Fonte, un actor amateur que la hace espectacular. Es una película también muy dura, un poco violenta, de las más difíciles para las personas sensibles, en lo que a este listado se refiere, pero que creemos realmente enorme en su factura, muy bien hecha, con mucho oficio, mucha clase. Y también una película impactante, que trata sobre la economía y el ridículo de cierto personaje y sobre cómo si uno no tiene carácter le acusan de él de mala manera. Desde luego una de las películas del año que es absurdo ignorar. En el número 32 tenemos el documental español Desenterrando Sad Hill, una película que realmente te cala hondo. Una película sobre el altruismo, tema que no se trata demasiado hoy en día, y sobre ese ejercicio de volverle al cine una pequeña parte de lo que él te ha dado. Es una película de un tema universal que pese a ir de una anécdota, está tan bien llevada, que logra que empatequemos por completo con estas personas y su peculiar hazaña. En el número 31 tenemos la vuelta en plena forma de un director muy venerado que hace cinco años que no hacía una película, y este es Steve McQueen con Viudas. Viudas es un thriller criminal de un grupo de mujeres que hace un atraco para poder salvarse las espaldas con respecto a las deudas que dejan su grupo de maridos fallecidos. Y que es verdad que, si bien es una película comercial, se mueve dentro de un género y unas tramas vistas tantas veces, es espectacular en lo que a realización se refiere. La película nos deja grandes momentos de trabajo de cámara, de fotografía, de ritmo de montaje. Es una película técnicamente irreprochable y que realmente nos permite disfrutar enormemente de una trama que, si en algún momento un poquito no tan conseguido, que desde luego nos demuestra una vez más que Steve McQueen es un grande y que sabemos de él mucho menos de lo que nos gustaría. En el número 30 encontramos la película noruega Zelma de Joachim Trier, que también viene a ser una película que toca un poquito el cine superheróico. Un retrato de entrada a la madurez, muy seductor, que precisa paciencia, con mucho estilo, pero también un poquito perturbadora, que es muy estilosa también, una especie de carri postmoderna, un poquito negra, que también se centra en la fe y demás, pero que creemos que es una película que a todo aficionado de cine de género y que disfrutarán del cine previo del noruego, disfrutarán a expensas. Película muy peculiar que desde luego quedó en nuestra memoria. En el número 29 tenemos una película analizada brevemente en este canal, que es Good Time, a good time, de Josh y Benny Shafdi. Una película que es un delirio lisérgico, que es puro LSD, que es puro exceso, que es puro desafío sensorial, que desde luego no es para todo el mundo, tiene una temática un poquito peculiar, pero que yo creo que tiene gran madurez narrativa, un gran Robert Pattinson, y un estilo muy peculiar de fotografía contrastada con muchos colores, de banda sonora que te atorra, y que desde luego bien merece ser revisitada en Netflix en cualquier momento. Una película que se acerca al lumpen nocturno y a estas gentes de mala estofa que viven en la nocturnidad de una manera muy peculiar y creemos bastante recomendable. Número 28, para la película belga Alma Mater, Insuriated, que sucede en Siria, esta familia es encerrada en un piso, mientras que alrededor bombardean por doquier, y que realmente es un drama espectacular, muy eficaz, con grandes interpretaciones, una tensión que nunca decae. Una película que capta unas realidades sociales cruentas y que no te pueden dejar indiferente. En el número 27 encontramos la película Lennon Peat de Andrew Hay, que será la primera vez que veremos una película de caballos en este listado. Es una película que capta unos espectaculares escenarios naturales en toda su dimensión, escenarios de western, grandes llanuras, y tenemos también una gran interpretación central y una película triste que te llena con un personaje principal muy bien definido y también, de nuevo, la excelencia de Hay encuadrando, filmando, creando atmósferas cinematográficas. Es una película que pasó a esa percibida y que deseamos que recuperen cuanto antes. En el número 26 tenemos el regreso de un director español que creó una gran legión de aficionados con su segunda película hace ya unos cuantos años y que volvió por fin años después y, sin embargo, aún ha sido todo lo apreciado que creemos debería. Y este es Carlos Bermud por la película ¿Quién te cantará? Una película que ha sido olvidada en la taquilla, en la crítica y creemos que lo va a ser también en Los Goya y que, sin embargo, recomendamos con entusiasmo. No es perfecta, pero creemos que tiene un estilo espectacular. Es un retrato especular de madres y de artistas con identidades difundidas. Es excelsa, yo creo, en el uso de la banda sonora, del encuadre. Es una película muy fría, muy contenida, muy declamada, pero también con espectacular energía a la hora de agarrar un micrófono. Yo creo que aquellos que sean aficionados de Bermud encontrarán aquí mucho que disfrutar. Joder, no llevo mal ritmo, ¿no? ¡Shit! En el número 25 vuelve David Robert Mitchell tras la aclamada It Follows con la película Lo que esconde Silver Lake Under the Silver Lake que es un noir hitchcockiano que capta esta conspiranoia y esta angustia milenial en la figura de un inesperado antihéroe que realiza toda una investigación detectivesca llegando a indagar incluso en los cereales, las cajas de cereales, las letras pop, etc. Una película muy bien filmada, muy compacta en su factura técnica, realmente excelsa en lo que a la técnica se refiere y muy divertida que yo creemos que tiene muchas cosas de jugo y de análisis que permitirán que cualquiera pueda sumergirse en ella en cualquier momento. En el número 24 vuelve Steven Spielberg con la película Los archivos del Pentágono de Post. Tenemos un thriller periodístico clásico, sobrio con una gran Ben Le Strip, un gran Tom Hanks, un tema que bien merece ser tratado y un dominio de la forma y lenguaje que demuestra que este señor está en plena forma por mucho que surjan hoy en día legiones y hordas de críticos que insistan en despreciarle o en hacerle de menos. No está de moda, no es muy cool quizás, pero creemos que es absurdo ignorar la fuerza cinematográfica de Spielberg que aún hoy da dos películas para el recuerdo. En el número 23 tenemos una película que podéis encontrar en YouTube Originals, La Mexicana Museo de Alonso Ruiz Palacios que fue una sensación allí en Berlín. Una película que recrea un robo muy sonado de la historia reciente de México pero que es una excusa para hacer un filme manierista en el que Alonso Ruiz Palacios se luce en la realización dándonos momentos visualmente muy potentes. Una película muy seria elegante quizás de pipa y de copa de balón pero que creemos que puede gustar a cualesquiera. Número 22 para la película rumana Pororoca de Constantín Popescu que viene a ser un nuevo exponente de esta ola de cine rumano que tantas alegrías nos ha dado y tenemos de nuevo un drama muy muy duro y con un tratado excelso del plano secuencia que permite durante muchos minutos a los autores lucirse y que va progresivamente graduándose desde la alegría y la desaparición hasta el desgarro y la barbarie en una película larga lenta pero que yo creo que recompensa con creces aquel que imprende este viaje. Número 21 para la película francesa Custodia compartida Jusca la garde de Xavier Lecrande quizá la película más terrorífica del año un debut realmente portentoso y una película que nos sumerge en un horror propio del cine de género a partir de una de las desavenencias más comunes de la cotidianidad como es una pareja separada y su hijo y la custodia de este hijo haciendo un cine social consigue realmente meternos en un horror físico pocas veces visto en el cine de hoy. En el número 20 tenemos a una película injustamente olvidada e infravalorada un auténtico desperdicio que jamás entenderemos que es Museo de las Maravillas el Museo de las Maravillas Wonderstruck de Todd Haynes una película infantil que nunca está claro a qué público va dirigida que presenta una riqueza visual de orfebre y una artesanía en su construcción y en su juego con los tiempos el blanco y negro el color esta niña muda hay una escena animada la maqueta del final creemos que es una película realmente elegante de un estilo implacable y muy sobria y muy clásica que funciona realmente bien y que yo creo que a la gente que adore el cine de Haynes como es el caso de este individuo que ha rendido ante los encantos de esta película. Número 19 para la película surcoreana Burning de Lee Chang-dong no podía faltar Corea del Sur hombre estoy echando de menos ya Corea del Sur en este tipo de listados siempre tiene que estar y tenemos una película de nuevo que se cuece a fuego lento un melodrama que deviene en intriga criminal muy tensa con una atmósfera realmente espectacular una película que es excelsa en la realización quizá la película mejor dirigida de este vídeo y que poco a poco se va metiendo en lo más hondo de nuestra psique y que realmente nos mete en esta situación de incertidumbre de intriga de miedo en el que cualquier cosa de nuestro alrededor por común que sea realmente nos hace sospechar. número 18 es para la película norteamericana La última bandera Last Flag Flying de Richard Linklater que supone un éxito más en el recorrido de este cineasta que es el gran cronista norteamericano de los años 2000 y 2010 y esta película habla sobre el absurdo de la guerra de Irak en un drama que sin embargo es bastante divertido y bastante motivacional alegre y optimista con tres grandes actores en su núcleo y creemos que es una película muy humana muy emotiva muy realista muy cercana que hará yo creo que las delicias tanto de aquellos tocados por esta guerra como de aquellos que venimos animando y admirando las películas de Linklater Linklaster Linklater Progresivamente me quedo sin la mía boche pero llegamos al número 17 que es la película Belga Girl de Lucas Dond que es un tratado sobre el cuerpo como encierro en un viaje en el que el protagonista un gran Víctor Polster va solo en una soledad no deseada aceptando su identidad de género y aprendiendo a vivir con el desgarro físico y el dolor que le produce un cuerpo que no es el que ella siente como propio y una película necesaria por su tema que de nuevo se acerca al gran tema del género de nuestros días mujeres hombres y aquellos cuerpos que no siempre se relacionan con ello y que desde luego recomendamos con fuereza me he tomado un input para recuperar energías y para ver un poquito de lo porque realmente es agotador enumerar esta barbaridad del listado que desde luego es un sinsentido en los próximos años lo haremos más breve en la esa viva de cine no es atrapable en este cuerpo en el número 16 tenemos la película española entre dos aguas de Isaac y la cuesta continuación de la leyenda del tiempo que te logra con aquella y que es una película que de nuevo recurre a este dispositivo que mezcla documental con ficción con este lenguaje tan naturalista que realmente nos inunda con su humanidad y con su verdad y con el alma y el carisma de Isaac la protagonista y es una película que realmente nos toca en el corazón y en la patata y que es un cine naturalista y humano sobre la sencillez que creemos que toda mirada sensible podrá reconocer como una grandeza cinefílica en el número 15 tenemos la película iraní tres caras de Jafar Panahi una película parecida a la anterior en cuanto a que también mezcla realidad y ficción en su dispositivo nunca sabemos bien cuál de las dos es y también una película que habla sobre realidades rurales un poquito convulsas este irán cerrado de los pueblos con un humor también muy agradecido y muy peculiar y una película que nos cala lo más hondo que va progresivamente creciendo muy sensible que realmente tiene mucha inquina y mucho acierto en lo que muestra y que pese a este toque un poco ligero y a este humor un poquito sencillo realmente ataca temas muy convulsos con mucho acierto en el número 14 tenemos el documental español El silencio de otros de Almudena Carraceda y Robert Bajar un documental que realmente pensamos que debería ser de visionado obligatorio en las escuelas una película que ha estado ocho años haciéndose y que realmente es vibrante es emotiva es impactante es espectacular es aleccionante divulgativa y que yo creo que es un alegato a la justicia y a la libertad y que lucha por la superación de los traumas del pasado y es una película muy eficaz por su dispositivo y por su tema pero también con mucha fuerza y mucho ritmo que fluye como el agua en el número 13 tenemos la película Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Thaler un descenso a los infiernos de un estilo muy marcado un estilo de mucho diálogo diálogo ingenioso diálogo vibrante diálogo también un poco absurdo con pequeñas pinceladas y retazos de una violencia extrema y desatada un poco quizás excesiva que marcan el estilo de Craig Thaler un estilo depurado que no es para todo el mundo una película larga lenta bastante aburrida pero que realmente nos va ganando por el acierto con el que describe a su personaje principal por lo uniforme de su tono y por la personalidad de este universo es una película realmente que consolida a Thaler como un cineasta a tener muy en cuenta en los años que vienen en el número 12 tenemos la película más críptica de aqueste vídeo la película Bárbara de Mathiam Alrick que es un biopic que no tiene nada que ver con los biopics habituales es una película que es un ejercicio metanarrativo cual cebolla con varias capas de realidad ficción realidad que abre sobre la ficción la película dentro de la película y que realmente también es una película críptica muy difícil de ver y de recomendar un poco aburrida particular pero de gran belleza artística de mucho valor cultural riqueza en sus temas en sus canciones grandes interpretaciones y de nuevo Mathiam Alrick no solo es un gran actor sino también un gran director en el número 11 tenemos la película que más emocionó de aqueste año que es The Rider de Chloe Zhao segunda vez que aparece El Caballo en este listado una película también que va a América una película también con un estilo muy peculiar cercana al documental que se acerca a temas reales con actores que se interpretan a sí mismos y una historia basada en sucesos que han sucedido de verdad y que nos trata la historia de un hombre que ha perdido su esencia y que ella no puede hacer aquello que más ama gran belleza en sus paisajes gran fotografía momentos muy sobrecogedores en el plano estético y una película pequeña que realmente es enorme en el alcance de su emoción número 10 otra película realmente aplaudida que es Call Me By Your Name de Luca Guadagnino que es la segunda vez que sale en este vídeo y es una película sobre una relación homosexual una película estival bucólica sobre el amor la familia el reencuentro estas casas solariegas de verano Italia el bosque y una película realmente hermosa una película muy potente muy eficaz y de un estilo realmente intachable a nivel técnico la factura la personalidad de Guadagnino a la hora de encuadrar este guión es realmente palpable y esta película realmente es muy diferente de cualquier otra por el que la firma y el cariño y pasión de la gente que la interpreta posición número 9 para la película indie americana The Florida Project de Sean Baker que realmente sin ninguna duda es la revelación de esta temporada una sorpresa que yo creo que pocos vimos venir con un gran un excelente reparto infantil una película que tiene un estilo muy peculiar agradecido sentido del humor que se acerca a unas realidades muy crudas de familias pobres gente en estados de abandono social y humano muy marcado familias realmente desastrosas en una película que realmente nos muestra un universo que no conocemos y que deseamos volver a ver pronto en otras películas en el número 8 Yo Tonia de Craig Gillespie un biopic sobre la polémica e indeseada patinadora Tonya Harding que es muy juguetón con su forma con su sentido de humor con su uso de la música con su constante ruptura de la cuarta pared grandes interpretaciones un espectacular montaje y una película con mucho estilo con un gran guión y que sin embargo pese a esta levedad y a este tono guasón tiene una gran hondura dramática y que no tiene miedo para meterse en lo más hondo y lo más negro de la vida infernal de Tonya a la cual sin embargo no considera que sea necesario juzgar pues ella misma se retrata con sus acciones Número 7 para la película rusa Sin amor de Andrey Skiyamchisev muestra una excelencia formal apabullante largas tomas un uso de los encuadres del diseño sonoro en una mirada muy dura a la indiferencia de la Rusia de hoy y una película realmente desoladora sobre estas familias sin amor como indice el título y sus maneras de afrontar la pérdida en la que quizás sea la película más difícil en el plano humano de este visionado pero creemos también muy enriquecedora Número 6 para una película que está en boca de todo el mundo que es Roma de Alfonso Cuarón una película que aísla y captura un momento en el espacio y en el tiempo que es la México de infancia de Cuarón y que es una oda a las mujeres que le criaron y la figura de la criada realmente venerada en esta película una película que hace un espectacular uso del blanco y negro y que demuestra esta excelencia técnica en la forma y una filmación del espacio en la que parece que la realidad si hay una maqueta que se pliega ante la cámara de Cuarón y un dominio de los extridimensionales a la hora de utilizar el espacio para crear imágenes poderosas del que pocos directores pueden presumir en el número 5 tenemos la película italiana Lázaro Feliz de Alís Rorbacher película que es puro realismo mágico costumbrismo con un toque de fantástico que apela al legado del cine italiano pero logrando una personalidad propia una película muy emotiva de gran simbolismo en sus imágenes que es una crítica realmente certera contra el progreso crítico del humano y las ciudades como el fin de la inocencia y la bromía de los espacios naturales del bosque y la vida rural una película hartamente recomendable en el número 4 tenemos la película japonesa Un asunto de familia Mambiki Kozaku de Hirokazu Koreeda ganadora de la Palma de Oro en Cannes tenemos un cine humanista un cine familiar amable en su forma pero muy duro en su fondo con un girito final que realmente redondea la experiencia que pasa a ser una cosa aparentemente sencilla a muy truculenta en el tema que radica y que realmente muestra una complejidad en la construcción que parece realmente sencilla pero que es todo lo contrario es una sencillez de costuras muy muy finas y muy complejas y una película que realmente demuestra la maestría y las formas de un maestro en la que posiblemente sea sin ninguna duda su mejor película al menos a los ojos de esta persona y bueno 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 estamos acabando el vidrio este vídeo y llegamos al top 3 3 3 con la película 3 anuncios de las afueras 3 billboards outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh película que le brindó el Oscar a Francis McAdorman y que es a nuestro entender la mejor película de McDonagh y que es una mirada muy dura a esta América rural y al odio racial y a la violencia de género en definitiva al gañanismo y al brutalismo de los pueblos una película que es espectacular en su guión una película de grandes personajes con un humor cáustico realmente que le viene muy bien y una película realmente trabajada en todos los departamentos que te coge por sorpresa y que en cada visionado te gusta todavía más Medalla de plata para la película francesa 120 pulsaciones por minuto o 120 latidos por minuto Saint-Band-Batt-Main-Tag-Minute de Robin Campillo guionista habitual del L'Encantet que aquí se consagra con una película que de nuevo es un cine didáctico un cine divulgativo que también apela a este carácter asambleario que realmente consigue ser trepidante simplemente con escenas de reuniones de una organización y que pues trata una época muy convulsa de la Francia de los años 90 anegada de Sida y con grandes personajes y un drama también muy potente y creemos una cauda visual que tampoco es nada desdeñable en una película que gustó muchísimo en su momento y que ahora quizás ha sido olvidada que creemos que debe ser reivindicada y puesta de nuevo en el candelero en el calednero para ahora que se habla de la cinefilia a final del año y por último The Last Place de Juan Anonli es la película de Paul Thomas Anderson El hilo invisible que sin ninguna duda es la película más refinada del año una película muy fina una película que es de orfebre también una película de artesano una película que es como aquel que hace un turrón con una fruta precisión y minutiosidad y muy peculiar en sus formas una película clásica sobria elegante refinada pero también muy macabra en su romance con algunos elementos góticos en la manera de afrontar la relación del trío de personajes principales esta historia de amor entre el modisto y su musa y una película realmente que aún siendo lenta difícil extraña de leer ha acabado porque te va a dar todo el mundo y casi todos crítica público o la academia han tenido imposible olvidarla y la han mencionado de un modo u otro por lo tanto aquí está es la número Juan la mejor película a nuestro entender del 2018 y nada esto ha sido todo yo estoy francamente agotado necesito beber dos litros de agua deseamos que os haya gustado llega un 2019 que nos va a dar muchas alegridas cinéfilas las cuales esperamos comunicaros del mejor modo tanto en estos vídeos como en nuestra web si lo veis en Rumojo no dejéis de leernos ahí no dejéis de leernos en el Puente Rojo no dejéis de leernos en Cinemadoc no dejéis de escuchar nuestros podcast La Concha de tu Madre El Diván del Ayer La Cualidad del Necio no dejéis de ver los Instagram Stories en Amber no dejéis de ver tampoco nuestros Professecuencias en este mismo canal no dejéis de ver tampoco los siguientes vídeos que vendrán de distintos formatos seguidnos y acompañadnos en este viaje de amor hacia el cine y la imagen que deseamos que se intensifique en los días venideros un abrazo y sed felices ¡Suscríbete!